Hola a todos, mi nombre es Alejandro Martín, soy gestor de fondos en Oros Asset Management y el próximo día, martes 21 de marzo, estaremos en el Encuentro Digital en Expansión respondiendo a las preguntas de los lectores. Estaré junto con mis compañeros Javier Ruiz y Miguel Rodríguez, así que ya saben, anímense y encantados de responder cualquier pregunta. Nos gustaría hablar, por ejemplo, de nuestras principales posiciones en ambos fondos, en el caso de Oros Value Iberia como son Gestamp, el grupo Catalano Occidente, Semapa, Merlin Properties, también nuestro fondo Oros Value Internacional y sus principales compañías como la compañía de renting ALD, la compañía de leasing de aviones Aircap o incluso la compañía sudafricana Naspers. También, en un momento en el que el sector financiero está de actualidad explicar por qué nuestro fondo Oros Value Internacional tiene hasta un 30% de compañías expuestas al sector financiero pero no tenemos ningún banco en cartera. ¿Cuáles son esas compañías? Pues también estaremos encantados de ir sobre ellas. Por último, creo que es súper interesante dedicar un rato a hablar de España, que nos recuerda un poco al caso de Hong Kong Un mercado, el español, en el que nadie quiere invertir ahora mismo, los inversores no quieren saber nada sobre España y a nosotros nos parece que, de cara a los próximos cinco años, es una gran oportunidad de inversión. Así que ya saben, manden sus preguntas y les espero el próximo martes 21 de marzo, a partir de las 10 de la mañana en el Encuentro Digital de Expansión. Un saludo y muchas gracias.